cómo estamos amigos de youtube pues estamos de regreso en un nuevo vídeo hacía tanto tiempo que no hacía un vídeo porque ya tengo una vida más decente dejé esto del vicio del coleccionismo por un tiempo para dedicarme a hacer misiones a donar mi dinero a los pobres y ese tipo de cosas no no es cierto no no pero no había tenido tiempo pero ya muchas personas y amigos pues nos habían pedido un vídeo y pues bueno aprovechando que compré unas figuras y que tuve que ir por ellas a correos de méxico pues aquí están vamos a hacer vamos a abrir juntos el paquete porque no hay nada mejor que abrirlo con ustedes así que pues bueno vamos a comenzar bueno pues antes de abrirlo quiero decirles que batallé mucho por este paquete porque pues lamentablemente se retrasó con las fiestas patrias con los puentes se retrasó mucho en llegar y luego me robaron mi INE no podía este recogerlo directamente de correos porque aparte de eso el desgraciado del cartero no me lo vino a traer hasta mi casa la verdad es que fue muy desgastante y desgarrador pero al final aquí está el paquete así que pues bueno vamos a abrirlo aquí tengo un cuchillo no tengo unas tijeras unas tijeras así tipo pollero pero para pollitos chiquitos este un saludo al spunky que aquí anda bien entretenido viendo el videoblog grábamelo grábame al spunky nada más para que ven que también el spunky está aquí a las esperas de ver estas figuras así que pues bueno aquí está el paquete como pueden ver está completamente sellado no lo abierto de ningún lado lo vamos a abrir juntos vamos a ver juntos la la reacción que tengo y pues bueno quiero aprovechar en lo que abro esto para mandarle un saludo a mi buen amigo marco mendiola nami es un gran amigo gracias a él se pudo lograr el sueño americano un saludo amigo así que pues bueno ya está y tambores por favor porque los vamos a sacar no es una figura son dos figuras les voy a dar una pista son de la época doble doble f son parejas son extremos y son hermanos saben quiénes son a quién sacamos primero al mayor no al mayor al mayor son los harry boys como pueden ver matt harry y viene su hermano no necesita presentación es nada más y nada menos que jeff harry jeff harry aquí está amigos los harry boys como saben este yo soy muy fanático de jeff harry me faltaba este en mi colección este próximamente voy a hacer un vídeo de todos mis harrys que tengo de hecho como dato curioso les voy a decir que participé en un concurso para cuando vino jeff harry lo pudiéramos conocer este subió una foto de mi extensa colección de harry lamentablemente no gané dejé de creer en él dejé de creer en las luchas pero pues ni modo así es esto no no me tocaba este conocerlo espero que un día lo pueda conocer y pues bueno mientras pues aquí se los enseño como pueden ver es este jacks pacific es más o menos del 97 ya pegándole al 2000 este tipo de figuras con varias articulaciones era como el tipo deluxe aggression de los rules que en ese entonces había como pueden ver pues tienen varios puntos de articulación el cabello lo tiene parado porque asemeja que cuando hace el senton bomb pues se le levanta el cabello desconozco si este chalequito le pertenece a él la verdad es que yo lo había visto sin chalequito pero se ve muy chido por el otro lado pues está mad harry este lo que pueden ver es el detalle del pantalón no el pantalón de tela con el cinturoncito y todo entonces pues ahí está amigos estos son las las figuras nuevas y con esto pues arrancamos una una nueva era en esto que es este wrestling toys mx voy a estar subiendo nuevos vídeos y bueno aprovecho para mandarles un gran saludo a mis amigos de exhibición de figuras de todo y todo y este también algo que no les había platicado es que ya estoy en torneos en los cuales subes acá unas fotitos haciendo llaves y castigos con tus luchadores en este caso mi luchador es elia park rodolfo tapia la auténtica y original y pues bueno les voy a compartir también unas fotos próximamente para que vean de qué va vale amigos pues bueno este fue un pequeño vídeo que quise armar de mis figuras de los harrys un auto regalo de cumpleaños como pueden ver la neta están muy chidos este jeff va directamente a la vitrina está muy fregón va amigos pues soy angelito paletas somers y viva la raza como decía don eddie guerrero bye